No me preguntes dónde, ni cuándo, ni cómo, no me preguntes nada. Esta noche en tu sueño lo sabrás, el limbo de los sueños es el sabio, mañana al despertar me encontrarás. No me preguntes dónde, ni cuándo, ni cómo, tranquilamente espera el momento genuino de mi total entrega. Tengo tantas respuestas en el alma y tengo tantas cosas que contarte que en silencio se quedan escondidas esperando el instante. Aura de amor imperceptible que humildemente mece nuestras almas. No me preguntes dónde, ni cuándo, ni cómo, surgió del horizonte. Aura de amor. No me preguntes dónde, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo. No me preguntes dónde, ni cuándo, 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 ni cu